Muy bien, vamos al tema. Gobierno anunciará ajustes económicos tras retiro de reforma fiscal en próximos días. El gobierno dominicano revelará en los próximos días los ajustes económicos que implementará tras la decisión del presidente Luis Abinader de retirar la propuesta de reforma fiscal luego de recibir críticas y rechazo por diversos sectores de la sociedad. La información fue ofrecida por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien detalló que el equipo económico del Poder Ejecutivo está trabajando en medidas alternativas para llevar a cabo los proyectos contemplados en la Ley de Modernización Fiscal. Paliza precisó que el gobierno explicará las expectativas palpables y las reprogramaciones necesarias para ciertos proyectos, los cuales ahora requerirán un enfoque temporal más flexible. El equipo económico del gobierno presentará al país algunas reprogramaciones en tiempo, particularmente para ciertos proyectos específicos que seguirán en marcha, aunque con un plazo más extendido, indicó el ministro de la Presidencia, Paliza. ¿Cuál debería ser la prioridad del gobierno en estos ajustes económicos tras la retirada de la reforma fiscal? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Cuál debería ser la prioridad del gobierno en estos ajustes económicos tras la retirada de la reforma fiscal? Bien, vamos inmediatamente. Pulvio, adelante. Gracias, doctor. Yerian, buenos días. Buenos días. Pero, antes de que tú continúes, vamos a dar la entrada aquí al joven y fogoso líder que acaba de llegar. Buenos días. Buenos días, amado. Bueno, buenos días, Fulvio. José Manuel, al equipo de producción que está casi completo acá, ¿verdad? La otra parte está en el máster. Y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos ve a través de las redes sociales que estamos. Muy bien. ¿Estamos en salud hoy? Sí, sí. Siempre, siempre. Bien. Vámonos adelante, Fulvio. Hay que estar siempre en salud. Sí, sí. Este pueblo no sabe comer. No, 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 pero claro. Ni ha sido un plan de Estado con las instituciones indicadas de enseñar el pueblo. A un gobierno le ha interesado ese tema. Ha sido un fiasco. Sí. Pero nosotros estamos haciendo el trabajo. Hay que enseñar el pueblo a comer. Nosotros hacemos lo que podemos. Con relación a este tema expuesto hoy, primero, la reforma fiscal tiene mucha cosa buena. La satanizaron porque tenía mucha cosa mala también, de la dos. Y lo preciso, a mi entender, era retomar las cosas positivas que tenía. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué busca un gobierno cualquiera poniéndole impuesto al salami? ¿Qué busca con eso? Al huevo. Al huevo, a la sardina, al queso. ¿Qué busca con eso? Cosas prioritarias para la ingesta de alimentos de todo un pueblo, especialmente de base de proteínas. Pero eso es absurdo. Entonces, ¿qué había que hacer? Retomar todas las cosas positivas que tiene la reforma, educando al pueblo sobre eso. Porque el pueblo que no paga impuesto es un pueblo que no puede esperar nada, de ningún gobierno. Hay que ser ordenado. Entonces, estos ajustes económicos, que son necesarios, dan un espacio de confianza hacia el pueblo y el gobierno. ¿Por qué? Porque siempre hay que estar ajustando la economía en los gobiernos. Porque hay muchos que se les van las manos. Se les van las manos y se les va el cuerpo también. Y hay cositas que hay que ir arreglando. Pero la reforma debe de retomarse en aquellas cosas positivas y necesarias. Porque aquí no es verdad que pueda haber un desarrollo sostenible. No es verdad que pueda haber un desarrollo del índice humano planteado como está en la agenda. Y planteado en los propósitos también del presidente para el 36, que aquí haya ya un pueblo que se pueda determinar desarrollado. ¿Por qué? Porque con un 47% de evasión de impuestos no es posible. No es posible que algunos paguen y otros no paguen. Yo espero que dentro de estas reformas económicas y esos ajustes, se indiquen medidas para hacer más eficiente la red tributaria que nosotros tenemos. Para ser más coherente con la realidad. Porque ¿qué hace la mayoría de aquellos que tienen que pagar impuestos? En el momento inmediatamente viene una reforma, hay una batida de intelectuales y conocedores de las finanzas que empiezan a buscar escondrijos de donde pueden evadir. Y ya con una reforma que debió establecerse en el 12 y que no se hizo en el 15 y que no se hizo en el 16 y que no se hizo en el 19 por la pandemia. Ya son muchos escondrijos que han que han encontrado y es por eso que la elevación está tan alta. Lo otro es simplificar el régimen tributario porque tiene que ser tan complicado que nada más lo entienden los astronautas de la NASA y la mayoría de la gente no lo entiende. Entonces, dentro de todos estos ajustes económicos, yo creo que tiene que reformularse la reforma y también educar al pueblo en todos los niveles para que entienda la organización fiscal de la nación y pueda ser parte misma de ella. Muchísimas gracias. Bien, como no, José Manuel, adelante. Bueno, escuchando algunas noticias y viendo ya el anuncio oficial del ministro Paliza sobre las medidas económicas que, bueno, todavía no se han anunciado, pero sí la intención de aplicar medidas económicas por parte del gobierno para poder suplir, digamos, la falta, en cierto modo, dejada por la reforma fiscal. Cabe pensar cuáles serían esas medidas, estamos a la expectativa de ver de dónde va a sacar el gobierno, la DGI, para poder conseguir los recursos que pretendía conseguir con la reforma fiscal. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a apretar un poquito más, digamos, a los dominicanos, al pueblo llano? ¿Serán medidas igual de odiosas como lo fue la reforma fiscal, la propuesta de reforma fiscal? Bueno, todavía no sabemos, lo que sí es seguro es que alguien va a terminar pagando. Decía Fulvio que se debe, por ejemplo, ampliar, no solamente la base fiscal, sino ampliar la forma de cobro de impuestos, evitar la evasión, hablaba de una evasión de un 40%, creo que sería bueno empezar por ahí, por lo menos en la parte de la DGI. Ver cómo eficientiza el asunto del pago de impuestos, cómo evita la evasión fiscal, y hay sectores que ya han empezado a hacer sus sugerencias. Por ejemplo, yo escuchaba más temprano en la madrugada de que la Federación Nacional de Bancas de Apuestas, FENABANCA, se quejaba de la cantidad de bancas ilegales que hay en el país, muchas de ellas auspiciadas por funcionarios y por, también auspiciadas por legisladores. Creo que esa sería una buena forma de conseguir un dinerito por ese lado, no solo legalizando esas bancas, sino también haciendo cumplir la ley, y haciendo que las bancas ya legalmente establecidas y que pagan sus impuestos no tengan esa competencia desleal. Y así hay muchas cosas en el país, que solamente es cuestión de identificar esos puntos, es identificar esos sistemas y lugares donde no solamente se va de impuestos, sino que también se puede eficientizar el cobro de esos impuestos para conseguir fondos. Esperemos a ver qué va a decidir el gobierno dominicano. También recuerdo que cuando estaba en la palestra la discusión de la reforma fiscal, se hablaba mucho de que antes del gobierno hacer que el ciudadano dominicano se apretara los pantalones, deberían empezar ellos por apretarse los suyos. Se habló de muchísimos gastos onerosos, en algunos casos, prohijados por el gobierno y sus instituciones. Se habló de muchas formas de reducir, por ejemplo, el gasto público. Se habló del barrilito, que vimos ayer que el señor Franklin Romero, el honorable senador Franklin Romero, en cierto modo defendió, pero habló del barrilito bien utilizado. Se habló también del dinero que se gasta en partidos políticos en el país. Pero ya en ese caso serían cosas a un poquito más largo plazo. Vamos a confiar en que el equipo económico de la presidencia de la república, el equipo encargado de identificar esas fuentes de ingresos, o esas partes de la economía nacional que deben manejarse para poder mejorar el flujo de fondos al Estado, que también, bueno, necesita dinero. Es lo que decía Fulvio, que se necesitan fondos, se necesita dinero. Este país es, digamos, una maquinaria de gastos externos. Hay muchas necesidades que se tienen que cubrir, hay muchas cosas que se tienen que mejorar, construir, procurar. Ok, pero hay otras cosas que, por ejemplo, está haciendo el Estado que no son exactamente necesarias. Un ejemplo de eso, se habló de, por ejemplo, el enorme gasto en promoción, marketing, publicidad, que tiene el gobierno, que sería también una buena forma de empezar a reducir los gastos para eficientizar entonces los recursos existentes y ver de qué otra manera, que no sea cargando más a la población, ver de qué otra manera se consiguen esos fondos que el Estado necesita. Bien. Gracias, José Manuel. Yerian, adelante. Miren, voy a confirmar un dato ahora, que es una frase que aprendí del obispo de San Francisco de Macorís, Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera. Él me decía en una ocasión, de manera personal, un encuentro que tuvimos, creo que en una grabación estábamos haciendo, que el latinoamericano lo cree todo y que el alemán lo duda todo. Bueno, pues, a propósito de eso, yo pongo en comparación lo que el presidente Luis Abinader ha dicho, de que otros no hicieron reforma fiscal y el pueblo lo cree. Señores, miren, los teléfonos y las computadoras son para usarla, para, por lo menos, uno tener más información que la que uno tenía antes de tener estos dispositivos. Pues, miren, la ley 253-12, la gente está como falta de información. Fue la que subió Luis Tevis, la gente no se acuerda. De 16% que se pagaba al 18%. Y esa ley está firmada, yo la tengo acá en mi mano. Y lo traigo a colación porque hay cosas que hay que desmitificarla. Y el público que nos ve también hay que informarle, el que no tenga la información. Y esa ley la firma Danilo Medina. Entonces hubo reforma en el 12. Y hubo reforma en el 8, con la crisis inmobiliaria. Y así sucesivamente. Es decir, todos los gobiernos han puesto reformas fiscales, casi todos. Y les han puesto nombres también. Exacto. Y siempre les ponen sus nombres. En este caso, miren cómo se llamó esta. Ahora mismo les voy a decir. Vayan, confirmen, no me crean ni una palabra a mí. Ley 253-12 sobre fortalecimiento de la capacidad recaudadora del Estado para la sostenibilidad fiscal y desarrollo sostenible. La Gaceta Judicial, eso está publicado ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Número 106.097. Búquenlo. Para tumbar eso, ¿verdad? Ese discurso que ha utilizado el presidente Binader como un discurso... Es que con eso no se tumba, Yeyyan. Porque simplemente ahí es una ley para un caso específico, el ITEBI. No es una reforma. La reforma contempla muchos estamentos de lo que es la economía nacional. Muchos. Sí, y ¿se acuerdan ustedes que se habló también de eso? Porque eso no es la primera vez que se discute el tema de quitarle los impuestos a las compras por internet. Eso se había debatido anteriormente. Sí, sí, eso se había debatido. Y el pueblo rechazó y, sin bien a la mente, pasa lo mismo que está pasando ahora. Ahora bien, miren, el tema aquí está en qué vamos a grabar. ¿A quién vamos a grabar? Y aquí se le han dado opciones importantes al gobierno. Señor, aquí el que tiene más debe pagar más. Por ejemplo, yo no puedo pagar lo mismo que paga el camarógrafo. Porque yo creo que lo que yo debengo mensual, posiblemente duplica o triplica lo que gana el camarógrafo. Entonces, no puede pagar cualquiera. Pero resulta que el camarógrafo tiene un carro, que aunque yo no uso carro tentoso, pero bien, si yo tengo un carro que vale dos millones de pesos, no puedo pagar el mismo marbete, el mismo precio por el marbete que el que paga, que el que vale un millón de pesos. Eso debe ir de manera, ¿verdad?, paulatina, subiendo o bajando. Pero también, una gente que tiene un apartamento de ocho millones de pesos, no puede pagar lo mismo que uno que tenga de venta, o aquel que tenga cinco o seis propiedades de diez millones de pesos cada una. Entonces, es un tema como de ajustarnos, que fue lo que el pueblo reclamó. Pero además de eso, yo creo que ya el presidente Luis Abinader, como él no va en el 28, como ha dicho, lo correcto es que él diga, vamos a ajustarnos a la realidad de la República Dominicana. Como decía José Manuel, ese gasto en publicidad. Y usted dirá, Yerian, ¿tú estás atacando la publicidad? No, yo estoy atacando la publicidad que es de marketing político. Porque si ustedes se dan cuenta, y yo que anoto todo, yo tengo un rosario de cosas anotadas. ¿Cómo va a ser que aquí, por ejemplo, en el 9, ¿quién ha pasado por el 9 últimamente? Vayan al 9, los que han pasado por el 9. Inauguraron, hicieron un acto, algo que es vergonzoso, un acto para inaugurar algo que no está terminado. Y que cuando tú pasas, tú dices, ¿por qué tú estás roto todavía? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, gastaron un dinero para inaugurar algo que no está terminado. Entonces, ahí está el gasto eficiente. Pero fíjense ustedes lo que sale ahora, lo que explota, de este, bueno, incluso le mandé anuncia a ustedes un video, que dice Guido Gómez Mazzara, lo dice Guido, no yo, que hace un X, dice el maldito funcionario, yendo a un gimnasio con cuatro guardaespaldas, que hace un funcionario público con un motorizado. ¿Quién es ese? Guido Gómez Mazzara, que está criticando eso, dice que hace un funcionario yendo a un gimnasio con cuatro guardaespaldas. Entonces, ¿cómo es posible? Aquí a Pelenor viene gente con un guardaespaldas, una gente que venía aquí antes, que solo, ni los saludaban en la puerta, y ahora llegan con seguridad. Aquí a Pelenor, ¿qué es esto? Entonces, son de las cosas que el gobierno tiene que repensar, porque no es verdad que nosotros vamos a seguir pagando más impuestos y que nos van a aumentar impuestos para seguir subiendo la nómina, pagarle a gente que quizá no está trabajando, y además también para votarlo. Mira, me preocupa, me preocupa sobremanera lo desacierto del gobierno. Sí, estás tirando mucha parte de la voladora. En las últimas dos semanas, más o menos, ha tenido que echar para atrás como tres o cuatro decisiones, incluyendo la de este muchacho, la de... Carlos Pimentel. Carlos Pimentel, que finalmente tuvo que renunciar a una. Renunció él. Pero me imagino que renunció para evitarle de alguna manera la desgracia al presidente de tener que hacer otro decreto. Hay dos cosas. O él no está atendiendo a sus asesores, o sus asesores son muy malos. Una de dos. Entonces, ahí hay que hacer reingeniería. El gobierno no puede estar en él. Ningún gobierno va a lograr credibilidad, ni va a lograr que sus seguidores y sus defensores se mantengan con él mientras siga cometiendo errores de esa magnitud. Yo pienso que el error de sacar la ley y definitivamente fue una niñada. El presidente reaccionó como los muchachitos cuando no lo dejan jugar. Y como el bate es mío, yo me lo llevo. No me dejan jugar a la pelota. Aquí el bate y el guante son míos. Entonces yo me llevo, dame mi guante y dame mi bate y se acabó el juego. Y eso hizo el presidente. O sea, ahí no se le vio la condición de estadista. Que la han mostrado muy pocas veces, pero no se le ha visto la condición de estadista en esa decisión. ¿Por qué? Porque si tú estás convencido y convenciste o intentaste convencer de que la reforma era necesaria, como tal lo es, es necesaria. Y todo el mundo creo que está de acuerdo con eso. Tú no debiste haberla quitado definitivamente. ¿Por qué? Tú lo que debiste de haber hecho es, ok, vamos a revisar esto, pero la reforma va. Porque es verdad lo que dice Yerian. Yo tengo el ejemplo más típico, es el siguiente. Aquí nadie me puede decir que no ha visto que las condiciones en que se encuentran, los carritos que hacen ruta en la Avenida Libertad, son carritos del año 70 y pico, del 80 y pico. 90, bajito. Exacto. De tartalado, cayéndose. Ese carrito iba a pagar lo mismo que me iba a pagar yo por mi camioneta. ¿Usted me entiende? ¿Cuánto está valorada tu camioneta? ¿Puedo ver ese dato? 1.5 millones. 1.5 millones 500 mil. Es una Colorado de 1016. ¿Y cuánto iba a pagar? Sin embargo, oye, ¿qué desfase hay? Tú vas a pedir un registro sanitario para una empresa de 1.000 millones de pesos. De alimentos. Son 200 pesos. Tú vas a pedir un registro sanitario de una empresa de 100 pesos y son 200 pesos. No, es que no puede ser. Es que no puede ser. Entonces, esas son las distorsiones que hay que arreglar ahora. Ahora, cuando tú entras en tocarle a, mira, independientemente de lo que diga Semana Saludable, independientemente de lo que diga Vivamos Saludable, ¿qué se llama? Vive, vive. Vive Saludable, que diga la fundación. El que le quite el jocico, la tripita, la orejita a este país tiene problemas. Echa el charrón, tiene problemas. O sea, lo que le quiero decir es, usted no puede afectar cosas que están en la misma idiosincrasia del pueblo dominicano. Y hay que entender que hay una clase que no puede pagar ese aumento. Y hay que dejarlo que siga pagando lo que tiene que. Había que tratar los asuntos que necesariamente afectan a las clases media, baja y baja. Porque, por ejemplo, aquí hay que chequear el tema de la energía eléctrica. Pero aquí hay que poner a pagar al turismo, que no paga impuestos. Y se gana la funda, como dicen los muchachos de ahora. Aquí hay que poner a pagar impuestos a los empresarios, a los grandes empresarios, que no pagan impuestos. Aquí hay una empresa de comunicación que le debe al Estado más de 200 millones de pesos de luz. Y todavía sigue teniendo luz. Y a nosotros, nosotros dejamos de pagar el recibo que tenía que pagarlo hoy. Y mañana, ¿qué mañana? Esta tardecita a las 6, va un hijo de su distinguida madre y te corta la luz. Entonces, eso no puede pasar en un país donde haya democracia y equilibrio. Y eso era lo que el gobierno tenía que hacer, no retirarla. Entonces, yo estoy preocupado por las pifias. Tenemos un choreto que nos coge una pelota. Vamos a perder el partido. Y vendrán cosas peores. Porque yo le voy a decir una cosa. Si este gobierno fracasa, no fracasó Luis Abinader. ¿Usted sabe quién fracasó? El pueblo dominicano. Ya Carolina se presentó como la candidata. Dijo, el país está listo para una mujer presidenta. Ya Carolina se va a enfocar en su candidatura. Señores.